...ya están todos preguntando... ...qué nos pedimos para Navidad... ...pues mira... ...después de lo del año pasado... ...la verdad es que no queremos nada especial... ...bueno, nada no... ...en realidad queremos lo de siempre... ...como siempre... ...volver a tener la Navidad de siempre... ...depende de todas y todos... ...Feliz Navidad... ...y Feliz Año Nuevo... ...el Cielo... ...el Cielo... ...el Cielo... ...el Cielo...